Medellín, todos por la vida. Hoy se está cerrando este proceso que lleva un año de preparación. Hemos descubierto hoy los nombres de los ganadores y diferentes componentes. Es un proyecto que le va a aportar a la ciudad una carta de navegación a 12 y 15 años enmarcados en lo que el POT acaba de aprobarse en el mes de octubre. Consiste en la implementación de una serie de dinámicas y herramientas urbanas para el Cerro Paso Madera, Notibar y Centro Cívico, que va en consonancia con el pasado concurso del Parque del Río y la Galería Bolívar a realmente enmarcar cuál va a ser el futuro de la ciudad de Medellín en los temas urbanos y paisajísticos. Lo que estamos terminando hoy es diciéndole al Departamento Administrativo de Planeación una lista de elegibles, donde ya le hemos dicho quiénes son los ganadores a criterio de un jurado de un altísimo nivel, donde tendrán toda la seguridad y las garantías para contratar con ellos esos diseños que esperamos en un año, ya se empiecen a ver las primeras realizaciones físicas, como está sucediendo con el río, y realmente Medellín pueda consolidar lo que viene haciendo académicamente y en el papel en obras concretas. Así que es muy importante que la Sociedad Economía de Arquitectos ha sido el articulador de todos estos procesos, hemos agradecido al alcalde esa confianza y creemos que puede venir a futuro otros desarrollos de igual magnitud y de igual importancia. Medellín, todos por la vida.